Muy buenos días, pueblo dominicano, a través de este programa Visión Política, lo que es ya un toque de queda en todo el país y esta vasta región del Cibao. Visión Política es dirigido, producido por la licenciada Amarili Martínez y un servidor de ustedes, Antonio Hernández, que les vamos a analizar en el día de hoy varios temas de interés nacional para todo el pueblo dominicano. Este programa siempre tiene el honor de compartir con todo el pueblo dominicano donde se analizan los temas más puntuales del país. Y internacionalmente también, pues, tocamos temas importantes. Tenemos en agenda para el día de hoy muchos temas. Esto lo vamos nosotros a desarrollar junto a la licenciada Amarili Varejo, después de la pausa. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. De nuevo aquí en su toque de queda, visión política. Buen día Hernández. Sí, vigenciada. Buenos días. Ya hemos anunciado muchísimos temas que tenemos para el día de hoy. Hay muchos temas a socializar. Hay muchos temas, la renuncia del ex miembro del comité político y senador en dos ocasiones por la provincia de Santiago, presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín. También el presidente Abinader reaccionó molesto con las declaraciones de un alto comisionado de la ONU que dijo que había que parar las deportaciones de haitianos. Oye, yo creo que a veces Estados Unidos se extralimita. Hay que respetar la soberanía de las naciones. Esto es un estado democrático e independiente y Estados Unidos, el imperio debe respetar la soberanía dominicana. El presidente Abinader reaccionó molesto a esas declaraciones. Dijo que eso era inaceptable en una actitud irresponsable de parte de ese alto comisionado de la ONU. Mandar a la República Dominicana a parar las deportaciones y el presidente externo que no solamente van a seguir en la próxima semana las deportaciones de haitianos, sino que se van a duplicar de una manera enérgica y hasta molesto. Respondió nuestro presidente a esas declaraciones de ese alto comisionado de la ONU. Hay que respetar, señores, la soberanía de las naciones. Sí, lo que yo sí estoy de acuerdo es, por una condición humana, de que cuando se vayan a deportar esos haitianos, se les permita que tomen su pertenencia, se les permita, si tienen algún, su esposa se está legal aquí, si el esposo está ilegal o los hijos, que se les dé un trato humano. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Pero si las Naciones Unidas, el grupo de España, Canadá, Francia y Estados Unidos tienen tanta preocupación por la sociedad haitiana, ellos tienen, ellos pueden disponer de miles y miles de millones de dólares para crear una actitud al pueblo haitiano de un mejor sistema de vida. Yo creo que hay dos universidades, León Fernández cuando era presidente construyó una, creo que hay dos universidades y son privadas. La educación pública, la educación es privada. El sistema de salud es un desastre. Ahora la mandan agravado todo, los bancos están cerrados, ahí no hay orden, ahí no hay nada. Entonces, con una situación así, los haitianos están emigrando de forma masiva a la República Dominicana. Y la República Dominicana no puede cargar con todas las necesidades del hermano pueblo de Haití. Entonces, esos países con Canadá, Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos, que tienen muchos recursos, que proporcionen una mejor calidad de vida a Haití, que hagan empresas, que hagan universidades, que la enseñanza pase de privada a pública, pero no les vengan a tirar a la República Dominicana todos los problemas de Haití. Es decir, ese comisionado de la ONU, lo que es un interventor, usted no tiene que venir aquí a imponer reglas. Aquí tenemos un Estado libre, soberano y democrático. Aquí hay un presidente elegido por el pueblo, aquí hay un Senado elegido por el pueblo, aquí hay una Cámara de Diputados elegido por el pueblo, síndicos, alcaldes, regidores y encargados del distrito. Son elegidos, aquí tenemos un sistema político bastante definido. Y eso debe tenerlo el hermano pueblo de Haití. Entonces, ese comisionado de la ONU, licenciada, lo que es un interventor. Sí, 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 se extralimitó, porque debe, como usted acaba de expresar, respetar la soberanía dominicana por ser de un Estado independiente. Señores, nosotros no tenemos respuesta para el problema de Haití. La República Dominicana no puede resolver el problema de Haití y la comunidad internacional pretende endorsarnos a nosotros ese problema. No podemos nosotros con el problema dominicano, mucho menos tirarnos encima 12 o 13 millones más de personas que, y no de personas de salvajes, porque si fueran personas civilizadas, donde quiera que esos haitianos están, es haciendo daño. Si en el bosque depredan todo, incluso ellos se comieron la capa vegetal de su país. Haití es un desierto, no hay río, no hay nada, ¿me entiendes? Entonces, incluso aquí, tú ves que donde quiera que ellos se metan una vez, depredan todo. Entonces, son gente sin disciplina, sin educación, sin formación. El día pasado presentaron una haitiana bañándose en las calles, en el monumento. Pues donde quiera que usted pase, eso es lleno de heces fecales, de haitianos, señores, por Dios. Oiga, oiga. Entonces, no. Ustedes quieren resolver el problema de Haití, manden dos o tres aviones y llévenselo para allá, para Estados Unidos. Desde que van algunos haitianos, tú ves que en caballo lo azotean, le dan fuertes y cosas y lo sacan como animales. Entonces, nosotros sí tenemos que soportarlo, ¿no? Ese problema no es de la República Dominicana. Eso debe resolverlo Francia, Canadá, Estados Unidos, no la República Dominicana. Es verdad. Mira, pasando a otro tema. Dígame, licenciado. En esta semana, el presidente reunió el Consejo Económico y Social. Muchos temas, dicen, sabe, importantes ahí. No, hay 13 reformas pendientes. Entonces, él ahí expresó su satisfacción porque hemos avanzado, ¿me entiendes? Un mensaje. Abinadé está satisfecho con diálogo para reformas. El presidente Abinadé encabezó ayer la presentación de resultados del proceso de diálogo por las reformas, donde destacó el nivel del consenso que tuvieron todos los sectores que participan en este proceso, representando diversas instituciones económicas, políticas y sociales del país. Al pronunciar un discurso, Abinadé detalló que la Mesa para la Reforma y Modernización de la Administración Pública alcanzó un consenso de un 80% en las propuestas presentadas que ya han sido formuladas, propuestas y normativas de ley orgánica del Ministerio y la Ley de Función Pública. Oigan. En el encuentro que se desarrolló en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Abinadé, quien estuvo acompañada de la vicepresidenta Raquel Peña, indicó que se está implementando otras reformas en los sectores prioritarios, que son la seguridad ciudadana, protección social, salud y otras. Pero ahí también se habló, hay la posibilidad de una reforma constitucional. Bueno, pues está bien. Miren el tema que... Pero, con perdón, ¿habrá condiciones en lo que resta para las próximas elecciones de propiciar una reforma constitucional? Bueno, eso habrá que analizarlo muy bien, licenciada. Porque incluso hay sectores que opinan que para las mismas normativas electorales vigentes que hay posibilidad de que se reformen antes de... Aunque yo tengo mis dudas, porque ya, por ejemplo, el 2023 es un año preelectoral. Sí, sí. En febrero de 2024 son las primeras elecciones del medio término. Las de los alcaldes, regidores y vocales. Habrá que un consenso rápido, porque es que es lo primero que... Cuando se va a hacer una reforma... Ahora, cuando hay voluntad, yo recuerdo que en el 94, que se hizo una reforma constitucional. Por ahí todos los sectores y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Fue mediante un consenso. Primero hay que enviar una ley al Congreso para el presidente para reformar la Constitución. Sí, sí. Así es. Con la dos tercera parte de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Nacional. Se necesita una mayoría calificada porque es una ley orgánica. De la dos tercera parte. De la dos tercera parte de ambas cámaras. Que por eso digo que para una posible reforma a la Constitución tendrían que estar... Por lo menos el PRM debe contar con el apoyo del PLD, que tiene alrededor de 60 diputados. Ok. Bueno, pues sí. Es una... Porque, por ejemplo, en la Cámara, en el Senado, se necesita de 22 a 24 votos. ¿Y el PRM tiene? Creo que tiene... Creo que me parece... No, pero con los aliados llega... Puede construir la mayoría calificada. Ahora, donde no hay quórum es en la Cámara de Diputados. Porque el PRM tiene 96 diputados y se necesitan alrededor de 146 a 147 diputados. Bueno, pues habrá que... Para una reforma constitucional. Habrá que consensuar, entonces, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. No, eh... Con la dos... Con el PRM y la Fuerza del Pueblo no sería necesaria con el PLD. Ok. Quizás porque habla de un tema tan interesante que me ha impactado tanto, impacta tanto en la sociedad dominicana. Como la mesa de reforma del diálogo. ¿Saben los temas que ahí se aprobaron ya? La transformación digital. La transparencia e institucionalidad. Reforma y modernización de la administración pública. Transporte y seguridad ciudadana. Sector salud. El tema electoral. Falta por concluir el tema del agua. La seguridad social y medio ambiente. Pero ya la mayoría de las mesas, las personas que se han constituido, todos los sectores de la sociedad, ya han concluido el informe. Es decir, que ahí están todos los sectores del país dando su aporte. Por eso que yo digo que yo creo siempre en mi país. Que aunque hayan diferencias, eso es normal en las personas, en los sectores, y más en los partidos políticos. Pero ahí está trabajando gente. Parece que le duele el país. Y que queremos reforma en muchas cosas. Y la reforma, el país tiene que abocarse a hacer esta reforma. Y la ley de función pública. Aquí se ha avanzado porque... Hay que también propiciar la independencia del ministerio público. Por eso su importancia de que esa figura sea constitucionalizada. Para que a futuro, si hay cambios de gobierno, no se use la justicia como un instrumento de persecución. ¿Me entiendes? Balaguer la usó cada vez que le dio su gana. Yo recuerdo que cuando Salvador Jorge Blanco era presidente, Balaguer decía, tienes que responder hasta en la conciencia nacional. Y mira, con Jorge Blanco se cometió... Un crimen. Un crimen y una gran injusticia. Y el tiempo que se encarga. La verdad siempre llega tarde. Porque llega de la mano con el tiempo. Pero llega. Pero llega. Por eso se dice que la verdad siempre aclara. Como aclaran las aguas al paso de cada corriente. Con ese señor se hizo una gran injusticia. Pero como decía Sócrates, a veces es mejor sufrir las injusticias que cometerlas. Y el tiempo se encargó de limpiar la imagen de Jorge Blanco. Porque, mira Hernández, lo único que no puede estar escondido es el dinero. Y Jorge Blanco murió pobre. No se le... Jorge Blanco murió pobre. Cuando murió fue prácticamente, hay que decirlo, el PLD, que ayudó a Orlando y a esa familia a hacerle un entierro digno de su estatura de estadista. ¿Por qué? Porque no había dinero. Entonces, con ese señor se le quiso manchar su imagen. ¿Para qué? Para desqualificarlo políticamente. Porque Balaguer era un perverso. No, y al Partido Revolucionario Dominicano. No, no, pero principalmente a Jorge Blanco. Porque Balaguer sabía que si no le hacía eso, Jorge Blanco era un potencial candidato a la presidencia de la República. Sí, sí, sí. Pero la historia se encargó de reivindicar la imagen de Jorge Blanco. Fue un hombre honesto, un hombre íntegro, al igual que su familia. Murió pobre. A Salvador le cayó el turquillismo atrasado encima. Una parte de la oligarquía rancia del país que siempre ha estado en los peores momentos. De hacer daño, porque así fue a Peña Gómez. ¿Tú sabes las calumnias que esos Vincho le fabricaron a Peña Gómez? Todavía, el mismo 16 de mayo del año 1994, Vincho irrumpió en varias emisoras. Incluso hablándote en francés, haciendo un llamado de que no se permitiera que los haitianos votaran. Oye, una cosa. Pero gente... También le fabricaron... Expedientes... Expedientes de qué de drogas a Peña Gómez, por Dios. Son gente perversa. En el expediente de Jorge Blanco, este señor que era Pina Acevedo, que era el procurador de la corte de Santo Domingo, en el expediente al doctor Jorge Blanco, le incluían fotos de Peña Gómez. Sí, porque es una trama para hacer daño. También ahí participó Abel Rodríguez de Lobe, que es otro perverso. Sí, sí, sí. El doctor Leonel Fernández como que tenía respeto por Salvador Jorge Blanco. Nunca lo... Porque en el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue que nombraron al doctor Leonel Fernández abogado de oficio de la Tercera Cámara de Santo Domingo. Ese es el salto más grande, uno de los saltos más grandes que ha dado un político dominicano de abogado de oficio a la presidencia de la República. Y él tuvo como respeto por Salvador. Nunca lo atacó. Nunca se unió a esa cosa. No, es que los políticos con conciencia no se prestan a bajeza. Eso fue una bajeza. Mire, Hernández renunció. Julio César Valentín. Bueno, digenciada. Al PLD. Miembro del Comité Político. Miembro del Comité Político. Secretario de Asuntos Internacionales del PLD. Senador de la República en dos ocasiones. Diputado al Congreso en tres ocasiones. El presidente también de la Cámara de Diputados. Incluso él era en la actualidad el presidente provincial del PLD en Santiago. Hay muchas... Aristas, ¿por dónde? Aristas. Unos dicen que se irá a la Fuerza del Pueblo. Otros dicen que se irá al PRM. Ahí vemos una foto con partes de los dirigentes que se fueron con él. Ahí está el síndico de... De Tamborí. De Tamborí, Añolinos Hermosén. Añolinos Hermosén. Ahí está el director del distrito de Parmar, Miguel Junior. Ahí está Benedito Hernández, diputado por la circuncrición número dos. Ahí está José de la Cruz, miembro del Comité Central del PLD. Y el que está abajo ahí en el grancito, ese Fermín Novesí, síndico actual de acto de yaque. Pero también se fue Hilario Paulino, síndico de Jánico. El síndico también de Ondovalle. Fue un gran grupo de dirigentes. Dos regidores. Pero miembros... De aquí de Santiago. ¿También? Sí, dos regidores de aquí de Santiago. ¿Cuáles fueron las... Yudelka Clase, me parece que fue una. Esa es de la circuncrición número dos. Oye, ese es un golpe mortal. Yo he escuchado muchos periodistas hablar de que eso no le va a ser mella, que ya está por encima de Santiago, que no va a piden Santiago, señores. Yo había dicho aquí que la punta de lanza de la candidatura de haber martíbal en la provincia de Santiago. ¿Y ese golpe ahora? Espérate. Santiago, como siempre lo hemos dicho, la segunda provincia de importancia del país, la capital de la 14 provincia del Cibao, que representa el 38% de la votación nacional. La región del Cibao. Y Santiago provincia representa el 12% del electorado nacional. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Mucha gente ha dicho que lo que más le conviene a Valentín es irse a la fuerza del pueblo. Pero ven acá. La fuerza del pueblo y el pelé de lo mismo. Son aves del mismo plumaje. Tienen la misma característica. Pero dudo que se vaya a la fuerza del pueblo. Porque todo el mundo sabe que a la corta o a la larga habrá una alianza. Pelé de fuerza del pueblo. Y no es la verdad. Porque dice que él se fue por diferencias con Abel Martín. Entonces, si hay una posible alianza entre pelé de fuerza del pueblo, ¿se va y para allá? Y también a la gente hay que escogerle la seña. Yo lo escuché hablar anoche en el programa de Pablo McKinney. Y también lo escuché que llamó a un programa de aquí. Un programa que dan en la noche. Muy famoso. ¿Y de qué habla él? De los postulados de inclusión social. De justicia social. De igualdad. Esos postulados. Inmediatamente cuando... Yo lo escuché hablar de esos postulados. Es el socialismo democrático. ¿Y qué partido propicia el socialismo democrático? El PRM. Esa es una gran figura. Si el PRM... Oye, si el PRM logra... Que Valentín... Ahora, a mí yo te muevo por el asunto de la sindicatura. Bueno. Pero esa es una figura que... Pero oye, lo importante... Y le resolvería un gran problema, Luis. Porque todo el mundo sabe que en Santiago hay problemas en el PRM. Si era exacto para el PRM... Se fortalece el PRM y se sella el triunfo de la reelección en Santiago. Ahora, el PRM tiene que hacer algunos sacrificios. Y yo sé que lo van a hacer en área de la construcción de la mayoría electoral. Cuando se persigue el poder... Oye, me ceda todo. Y ahora mismo, en área de esa reelección... El PRM lo va a ceder todo. Y siempre lo he dicho. Aquí es más... ¿Tú recuerdas que yo dije aquí, prepárense? Porque aquí van a reservar la candidatura a senador... Y la alcaldía. Y la alcaldía. Esas dos posiciones las van a reservar. Y oye, mi cierto muchacho... Decide venir al PRM. Esa sería una misa de salud para el PRM. Y una persona con una capacidad política... Y que tiene muchos sectores... No, 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 óyeme. Es que cuando tú analizas... Eso sería un voto doble. ¿Por qué? Porque tú le vas a restar al PLD en Santiago... Y le vas a sumar al PRM. Un voto se convierte en dos. Un voto se convierte en dos. Porque tú vas a restar... Y vas a sumar. Y vas a sumar para acá. ¿Me entiendes? Y tú sabes el golpe que significa eso. Se va a diezmar... A ver Martínez. Su fortaleza en Santiago. Pero él sabe una cosa. Oye, mi compadre don. Su fortaleza en Santiago. Y con ese golpe... Eso es un impacto. Que lo han querido minimizar. Ayer se reunió... El comité político... Para analizar la salida de Valentín. Sí. Ya fue sustituido... En el comité político... Por Iris Guava, la que dirigía... El plan social. El plan social de la presidencia. Bueno. En asuntos internacionales pusieron al diputado Víctor Suárez. Y en el cargo de Angiolinos Hermosén. Que era director de asuntos municipales del PLD. Pusieron... A Hidalgo. A Hidalgo. El del ABP. No, no, no. Hidalgo, él es el síndico de Aswa. Que era el síndico de Aswa. Es un gordo. Sí, sí. Es el síndico de Aswa. Sí. Él no va a mirar. Ya el ha sido síndico dos veces ya en Tamorín. Tres veces. Tres veces ya. Tres veces. Pero, óyeme, se está alegando que él quiere dejar una ficha de él en la sindicatura. Eso es imposible. Si a usted le dan una diputación, pues, la tres. Usted no puede pretender que también le van a dar la sindicatura. Bueno, aquí habrá muchas cosas. Óyeme, eso es verdad. Aquí habrá muchas cosas. Eso es verdad. En las elecciones. Oye, todavía no es nada. Falta mucho. Que yo hablaba la semana pasada. De trasiego de dirigente. Sí, sí. Para allá y para acá. Sí. A partir de enero que vamos a ver muchas cosas. Pero todo el mundo pensaba que con la escogencia ya de Abel Martínez a la candidatura presidencial del PLD, no iba a haberse tampilas de dirigente para otro partido. Ahora se está dando este muchacho que es una gran persona. Pedro Domínguez Brito. Renunció, que era miembro del Comité Central. No, lo que pasa es que parece ser que a Abel Martínez le hace falta un poco de humildad. Le está demasiado sobredimensionado. Se cree por encima del bien y del mal. Tiene que ser más humilde. Y óyeme, el que quiera alcanzar el poder a veces tiene que tragarse... Muchas cosas. Muchas cosas. Y bajar y bajar, ¿me entiendes? Pero, bueno. Con todos esos dirigentes que él entiende que están disgustados, él debe sentarse. Claro, hablar con ellos. Y consensuar. Consensuar. Porque es que la cosa no está tan fácil para él, ¿me entiendes? No, 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 no. Señores, vámonos a la pausa que ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. El licenciado José María Díaz Tilía, el maestro. Figura conocida, una ficha conocida aquí en la Sociedad de Santiago, amigo mío personal. Un líder. Vámonos a la pausa. Gracias. 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 Ahí teníamos a doña Ernestina Martínez, viuda Varedoña Tulia, que en esta semana cumplió 81 años de edad. Bendiciones, mi querida madre, y que siga cumpliendo más años y que nosotros podamos ver. Un abrazo a mi amiga Tulia Martínez, una persona amiga mía de muchos años y que yo le estimo. Que Dios te merece, doña Tulia, muchos años más de vida. Que sea con salud allá en Estados Unidos, donde está doña Tulia. Y a mí, doña Tulia. Un beso grande. Incluyame entre sus hijos emocionales. Mira qué cosa más hermosa. Más bella. Ella sabe cómo yo la quiero. Yo no tengo que decirle mucho. Eso así. Porque yo lo he demostrado. Eso, con hechos. Sí. Así como también nosotros, la familia Varedo Martínez, siempre sintió mucho cariño y respeto por doña Virginia Dolores Díaz. La madre del compañero y hermano José María Díaz Timier. Compañera ambas. Así sí. Se querían mucho. Yo la visité una vez a su mamá en Buenos Aires, ¿qué vivimos? Sí, porque yo ya vivía allá también. Yo era vallado y también había votado. Bienvenido, maestro. No, licenciado. A este toque de queda, visión política. Me siento en familia. Yo lo quiero mucho. Usted sabe que sí, usted sabe que sí. Usted tiene una deuda conmigo y no la pagará. Maestro. Usted cree que la ha prolongado esa deuda. Miguel Díaz, vamos para allá. Vamos a evaluar la gestión de gobierno de licenciado Luis Abinader. Bueno, yo me remito siempre a los datos. Yo soy matemático y yo no me gusta hacer especulaciones. No me gusta irme a los datos. Y aquí hay instituciones a nivel internacional que son las que acreditan. Va un poquito más el micrófono. Sí, que son las que acreditan las actuaciones de los gobiernos. Primero está el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de fiscalización y control de las economías. Este es Banco Mundial. Cuya función es dar los recursos para los proyectos de desarrollo, empresas, represas, hospitales, escuelas. Está la Agencia Interamericana de Desarrollo. Está OLDER, la Organización de Coordinación y Desarrollo Económico. Y hay una coincidencia, ahí está la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Esos cinco organismos dicen que la economía dominicana es la que tiene la mayor resiliencia. Ese concepto, resiliencia, significa la capacidad para resolver situaciones traumáticas, como fue COVID, como es la guerra, la agresión Rusia a Ucrania. La economía dominicana ha sobrevivido todas esas situaciones y hoy es busca insignia. En medio de una recesión mundial, en medio de una recesión mundial, es busca insignia de América Latina. Al extremo, señores, de que nosotros tenemos el turismo. La gallina de los huevos de oro. Se calcula que vamos a llegar a unos 10 millones. Ya estamos en 7, faltan 3. Pero en estos dos meses la solicitud de habitaciones es impresionante. Y más con esta vergonzosa retirada de Putin, que ha eliminado toda la aprehensión y todo el temor que tenía mucha gente de viajar. Esta práctica rendición de Putin hace que todo el mundo esté llamando para venir a vacacionar. A Luis Abinader hay que reconocerle tres cosas. Que las reconocen los organismos internacionales. Primero, el crecimiento económico. Más de un 12%. ¿Actualmente? ¿Este año? En promedio. En promedio. En promedio. Vamos a parar un 6% ahora. Pero tuvimos un 12.5% en los primeros dos años. Ok. Aparte de lo económico, lo más importante, está lo de la pandemia. Incluso la Organización Mundial de Turismo invitó al presidente Luis Abinader a su sede mundial en Ginebra. En Bruselas. Para que diera una conferencia sobre los protocolos aplicados en la República Dominicana. Excelente conferencia de nuestro presidente. Tercero. La lucha contra la corrupción y la impunidad. Ningún país del mundo ha encarcelado, no solamente a los corruptos opositores, y ha recuperado miles y miles de millones de pesos. Si no a los de su propio gobierno, a figuras estelares de su propio gobierno. Y faltan más del gobierno del PRM. ¿Cómo? Sí, sí, faltan más. Hay muchos mañosos. ¿Cómo? Hay santísimos. No me mencioné a Santiago porque me paro y me voy. ¿Qué? Entonces... Ah, pero usted ha hecho una... Pérez, el licenciado. No, no, pero Pérez, yo lo digo. ¿Santiago? Pérez, se... A mí no me invitan a alguna reunión. Licenciado, Pérez. No, 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 yo no fui parte del gobierno de Sábado. ¿Te fue el gobierno? Yo no fui parte del gobierno de Sábado. Yo era diputado. Y yo fui el que más denunció la corrupción en el gobierno de Sábado. ¿Tú lo sabes? Sí, eso es así. Ok. Yo denuncié que Michelin, en Inepre... Pericle, Colón. Oye, y aquí en Santiago denuncié el pasaporte, denuncié el hospital... A Montesinos. Ah, oye, está escrito ahí todo. No, yo lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, porque no, yo puedo decirme si... Ah, pero van acá. y en el gobierno de Salvador oye, Salvador es como mi papá doña Cera es como mi mamá la madrina era en matrimonio de esos 43 años, yo lo adoro lo quiero, todo el mundo sabe el sentimiento que yo tengo con ellos dos pero eso no quita de que hubo corrupción yo lo denuncié y no voy a denunciar de por qué seis generales de la policía han sido relevados en Santiago por corrupción porque en sociología política hay sociología jurídica yo soy profesor de ambas materias está demostrando el efecto de demostración si mis hijos me ven en mi casa haciendo una cosa limita la hacen si mis hijos me ven en mi casa si esos policías, esos generales ven que los funcionarios de gobierno están haciendo cosas pues las van a hacer entonces a los hay que ayudarlos a los hay que ayudarlos a los hay que ayudarlos a sábado pero es también maestro usted me disculpa tiene que dejarse ayudar y tomar alguna decisión eso es verdad hay que tomar decisiones eso es verdad porque el hombre más informado del país es el presidente eso es verdad lo que usted sabe yo sé y él sabe el presidente no lo sabe primero que no sabe como licencia el presidente era persona muy informada del país pero Danilo Medina no sabía nada de lo que hacer pero por Dios me favor estamos hablando de política estamos hablando de delincuentes Antonio estamos hablando de política no de delincuentes profesor 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 no toque esa tecla oye pero si van a demandar a alguien que demanden el ministerio público a Miriam a Berenice a Camacho porque son ellos los que dicen que pero mira lo de Dona Guerrero ahora lo que Peca acaba de decir que es el parco más grande en toda la historia de América Latina 17 mil millones 17 mil millones oye pero ven acá por Dios un país pobre es un país miserable mira te estaba dando los méritos del presidente y me quedé en lo de la lo de Santiago contra la construcción de impunidad no de refilón ok a lo mañoso que es pero a Luis hay que darle una A A más por su defensa de la soberanía nacional como ha enfrentado la penetración de los haitianos en la República Dominicana ¿cómo le ha llamado fresco inaceptable a este alto comisionado de la ONU de alto yo no veo que tiene pero el representante le digo yo porque alto es una cosa de la nación azonera este es un fresco debiera declararse persona no grata bueno pues Luis lo puso en su sitio ahí sí entonces Luis tiene todas las credenciales para ser elegido para ser reelegido pero él tiene que tomar decisiones con las personas que les rodean ay sí tiene que tomar decisiones con las personas que les rodean y con tiempo con tiempo porque hay cosas que son muy notorias señor aquí el liderazgo que le supone a Abel Martínez que no es tal es que Abel Martínez no hay quien lo ataque porque lo tiene todo agarrado por los bolsos solamente con solamente con la publicidad que paga tú crees que hay un medio va a atacar a Abel Martínez con esa publicidad que le llega todos los meses pero en el PRM hay muchísima gente que todo el mundo sabe que no van a decir esta boquemilla contra Abel Martínez a más alto nivel y yo lo he dicho en las reuniones oye yo lo he dicho en las reuniones en las reuniones en las reuniones interna de partido usted le ha dicho eso yo lo digo ustedes lo van a sacar de ahí en el momento ah no yo lo he dicho varias veces y se lo dije a uno en medio ambiente oye mira lo único que pueden hacer conmigo es ¿cómo es que le llaman ahora? expulsarlo cuando votan a uno expulsado no de hay una expresión nueva eh de bueno ok pero eso lo pueden hacer cualquier momento en un momento dado cuando asesinaron a Orlando me dijo uno que era directo bueno ya la gente de Orlando ya no tienen padrino ya pueden ir como dejando de cargo oye y yo cogí la llave y se la di a la secretaria y yo mira dile a ese delincuente que procede de una familia honorable que ahí está la llave y que en la oficina mía no hay nada mío porque yo no necesito yo me lo gané ese puesto y es muy chiquito y eso no es lo que usted se merece eso no es lo que yo me merezco yo me lo gané pero Orlando me dijo que lo acompañé yo lo acompañé oye pero mira y esa persona no sabe que usted está muy por encima de eso que si lo sacan en un favor ¿qué le hace? si me sacan en un favor le dejé la llave ahí y le digo ahora eso sí que yo voy para la calle saliendo de la oficina estoy convocando una rueda de prensa estoy convocando una rueda para decirle no para decir yo le dije ladrón a Leonel y a Danilo a esto salta para atrás se lo voy a decir yo una vez y le voy a decir que se robaron que se cogieron porque ellos no tienen con qué explicar lo que tienen no tienen con qué explicar lo que tienen ¿a qué onda se refiere? bueno uno nunca da todas las armas no no está bien está bien vamos a dejar eso vamos a ver cuando tú tengas una guerra no toques la tuerca está bien no toques la tuerca no 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 que cuando tú tengas una guerra tú tienes que reservar un asunto logístico reservar los misiles municiones los misiles del agua de cáncer y todo tú tienes que reservarlos para cuando te devuelvan tú dejarles que hay un misil de esos ¿cómo se llama? con caquete nuclear que los hay bien mira aquí debemos ponernos a trabajar en el censo hay sí el presidente está haciendo una la justicia hay muchos problemas en el censo licenciado no 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 eso es normal cuando tú vas a hacer un censo en cualquier parte del mundo hay problemas logísticos el censo se va a hacer en 14 y 17 días y lo que va son 4 días eso está funcionando en la mayoría de la provincia está funcionando bien en alguna provincia hay problemas de logística hay problemas de política pero usted puede estar seguro de que el censo va y va a quedar bien porque sin un censo de población y vivienda no avanzan los países es que oye no se puede diseñar políticas públicas eficientes jamás jamás es que las políticas públicas salen de ese censo claro que sí y la gente ¿qué son las políticas públicas? las sanciones de gobierno las sanciones de gobierno en cada área en salud en educación en medio ambiente esas son las políticas públicas y cómo tú vas a elaborar una política pública en alguna de las áreas si tú no tienes una evaluación un diagnóstico un diagnóstico un censo todos los que están escuchando no debemos pensar que este instrumento que se está realizando en este momento es del gobierno no 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 esto es de todo hay que apoyarlo hay que apoyarlo hay que apoyar cada dominicano tiene que apoyar eso si el gobierno que venga si el gobierno que venga si el gobierno que venga se va a quedar si saca los mañosos de lado se va a quedar pero tú puedes estar seguro de que cualquier gobierno que llegue necesita y las empresas privadas necesitan para elaborar sus planes de desarrollo claro el turismo lo necesita mientras que llena lobo no lo necesita las alcaldías porque por ejemplo hay alcaldías que están recibiendo quizás 5 millones y cuando se haga la sincerización de ese censo puedes recibir 15 ¿me entiendes? porque es que se está trabajando con el censo de 2010 y priorizar los recursos en las áreas de más necesidad claro focalizarlo tendrán un instrumento de trabajo en la mano para decir mira que es Santiago la zona sur hay esto esto mira en Durabo pero es con los datos que surjan de ese censo claro que sí yo entiendo que sea otro de los méritos de este gobierno que está trabajando que lo está haciendo bien señor en educación Ángel Hernández está haciendo una labor extraordinaria incluso han dicho que hay chinitos hay que matarlo ellos no conocen a Ángel no lo conocen Ángel es un técnico Ángel procede de la izquierda radical de la República Dominicana yo trabajé con él hace 40 y pico de años siendo director regional el de educación cuando don Antonio Guzmán cuando don Antonio Guzmán mira mi anillo de Ucamayma en 1977 yo era de los pocos graduados del PRD él me recogió como asesor técnico en el área de matemática y física y lo primero que me dijo mira ti vía hablo con el gobernador Octavio Postera que es padre de cáncer un gran hombre estaba visto en Méndez como síndico una gran persona muy preocupado por los problemas educativos porque yo no acepto aquí nadie que no sea maestro normal si hay 30 maestros normales y son del PRD van del PRD pero si son del PRD van del PRD si son del PRD van del PRD Ángel Hernández hace tanto y tanto nunca recibió dirigentes me decían no los políticos recibelos tú que yo me voy a dedicar a desarrollar mira ahí estaba ahí estaba José Luna ahí estaba una playa estrellas técnicos estrellas eso es lo que Ángel tiene ahora la educación y ya ha metido un hombre con una visión del país oye lo que dice es que ayo el 95% del presupuesto era empleado funcionario aquí en Santiago dice él Santiago había un estallido en cualquier momento así lo estoy diciendo yo eso es una plaza de los días no pero espérate yo soy día no pero usted sabe a qué me refiero yo creo que eso no ha preguntado a usted esos son otros días dicen el Hernández que el distrito escolar más pequeño de Santiago tiene la mayor cantidad de técnicos y asesores con salario mínimo de 150 mil 200 mil y 300 mil pesos un técnico un técnico un técnico oye un técnico diferente un asesor un asesor una cena y yo soy asesor pero yo trabajo pero un asesor prácticamente no tiene la formación académica usted es asesor de la Secretaría de Educación yo soy asesor nacional de medio ambiente de medio ambiente que debiera tener educación bueno pero ahí era que yo iba pero había un compromiso con el PLD y se lo dieron al PLD después me tocaba a mí como viceministro bueno pero eso pasó ya yo fui viceministro además el presidente es el que nombra y pone y quita y si entiende que lo que yo tengo es lo que me merezco yo amigo yo estoy tranquilo pero lo que quiero decirle pero lo que yo quiero decirle es que Ángel Hernández pidió al presidente auditar toda la burocracia de educación y sancionar y someter a la justicia y lo está haciendo y está invirtiendo el dinero de manera puntual y mejorar la calidad de la enseñanza señores a nivel mundial la república dominicana ocupa los últimos lugares en calidad de la enseñanza que bien en todos los informes de la UNESCO la república dominicana ocupa los últimos lugares en calidad de la enseñanza que es lo que Ángel Hernández está haciendo cogiendo todo el dinero que está entrando no en construir escuelas sino en mejorar los programas de calidad de la enseñanza eso mejorar los métodos de enseñanza en la escuela crear muchas escuelas preescolar de preescolar la niñez y lo que se está haciendo en el país es una verdadera revolución educativa eso es lo que realmente debe vender los voceros de gobierno que a veces cuando yo veo a alguna gente que van a decir que los voceros de gobierno me persino porque yo digo si yo estoy ahí y digo y ese es el vocero de gobierno y ese es el vocero de gobierno y yo voy a votar en contra oye yo me persino cuando yo ahora posee los gobiernos fulana de tal y yo miro para allá yo lo primero que hago es que me persino se nos quedaron muchas cosas usted tiene demasiada información usted es una biblioteca andante yo le agradezco la generosidad de ustedes vamos a invitarlo de nuevo porque a nosotros nos interesa mucho el tema de la educación una de las cosas quizás ya brevemente que se le ha criticado al ministro de educación no es su capacidad intelectual ni su honra sino que no tiene compromiso con el partido revolucionario ah por eso lo bueno 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 Antonio tú tienes razón porque yo no vengo a decir aquí haz una defensa que no es correcta Ángel Hernández tiene compromiso con el país Ángel Hernández tiene compromiso con Luis Abinader y lo que Luis Abinader le pidió a él fue que mejorara la calidad de la enseñanza y Luis está conforme con el trabajo que hace Ángel Hernández no es político es un técnico así es él no va y él siempre ha hecho causa común con el PRD y con el PRD ha hecho causa común con el PRD y con el PRM y ha sido funcionario de todos los gobiernos del partido revolucionario dominicano pero el compromiso de él es con la calidad de la enseñanza no con el partido así es señores hemos llegado al final de visión política para socializar con el licenciado José María Díaz cariñosamente Díaz necesita muchas horas muchos programas así que lo volveremos a invitar lo veremos la próxima semana si Dios lo permite y especialmente en el área de educación que es donde el Estado bueno